¡Bien, bien, bien! Perdón, perdón, perdón. Ese no, culiadaso. Perdón, ¿qué está el Cordoba? ¿Es el productor? Bailá, bailá. ¿Qué hace el Cordoba? ¡Va a ver para grande la campera! ¿Qué hace el que el culiao? ¿Qué hace el que el culiao? Le pregunto, entra al estudio así como si nada. A ver, culiao, ¿sabes con quién estás hablando? Es el productor del programa. El bigote. 35 años, culiao, en la televisión argentina. Chino Garcés. ¿Sabés Titanic? Sí. ¿La produjo usted? ¿La produjo usted? ¡Sí, claro! ¡No sabía! ¡Todo! ¿En serio? ¿Nueve Reina? Sí. ¿Nueve Reina? ¿La película de Darín? ¿También la produjo usted? ¡Para, para! El Cordobés es el productor nuestro que se peleaba con Locho. ¡Sí, claro! Está más chiquito. Se va. Sí, se va, sí. No, culiao, le dije que no. ¿Qué pasa? Le dije que no, culiao. ¿Con quién habla? ¡Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo! ¿Con quién habla? ¿Eh? ¿Con quién habla? Se va, mucha pelota. ¡No, no, no! Perdón, ¿van pasando imágenes de Córdoba atrás? Sí. Preguntame dónde es. Esta es mi Córdoba, culiao. ¿Usted qué conoce? Es mi Córdoba. Perdón, un pernet. Un pernet. La mejor bebida. ¿Esto qué es? ¿Ves ahí? Sí. ¿El monumento ese? Sí. ¿Lo hizo usted? ¿Y él? Oscar Córdoba. Es mi primo, culiao. Es su primo. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Me gusta esto. Acá jugaba un mal fútbol con los pibes ahí. ¿En serio? Sí, culiao. ¿Y qué es este monumento? ¿Qué es? ¿Este monumento? ¿El monumento? ¿Sabés quién hizo la punta del monumento? ¿Quién? ¿Quién? ¡No! ¡El pez! ¿Sabés qué? ¡Mirá! ¿Qué es esto? Qué recuerdo, culiao. ¿Qué es esto? Esto es donde íbamos a pescar siempre con mi tío. ¿En serio? Sí, culiao. Ahí no más. ¿Usted sacaba algún pez? ¿Eh? ¿Sacaba algún pez? Culiao. Campeón de pesca, culiao. ¿En serio? Campeón de pesca competitiva. ¡Ojo! Lo devolvíamos. Ah, lo devolvió. Lo devolvíamos. Hemos comido un parque. ¿Esto qué es? ¡Qué lindo, culiao! ¡Te emociona, eh! Míralo. Ese culiao, mirá. Se parece a Innsbruck, eh. Austria, pero no. Es Córdoba, culiao. Mi mamá de Córdoba. Este... ¡Mirá! ¿Ves esta, culiao? ¿Qué? ¿Ves esta? ¿Qué hay? Sí. Linda casa. ¿La casa de mi tía? ¿En serio? ¿Las tejas? Sí. ¿Hace todo? No entiendo. A ver, ¿hay más o no? No, ya está. ¿Te quedaste sin wallpaper? Ya está. ¿Estás limpiando cosas? Está ahí, culiao. Bueno. ¿Qué sigue ahora? ¡Pegaste uno, boludo! Usted es el productor. ¿Qué sigue ahora? Ahora viene el apóstol, culiao. No, no viene el apóstol. El apóstol, culiao. No. Las preguntas de para Cindy, culiao. No la rutina. No sabe la rutina, la cambia en vivo. ¿Qué? Las preguntas de Cindy. Bueno, 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 bueno. Perdón. ¿Se va a quedar acá en el estudio? El cordón es el productor del programa. No entiendo por qué ahora está de este lado. ¿Vos me estás diciendo a mí dónde tengo que estar? ¿Juego contra Juan? Sí. El portal de la mascota. ¿Lo producí usted? No, el portal. Los Rugrats. ¿Eh? Los Rugrats. ¿Dibujito animado también? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eddy? No. ¡Eddy! 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 ¡Tablón! ¿Tablón? Lo dibujé yo. ¿Qué más? ¿Qué más? A Nico lo inventó él. Los chicos del barrio. ¿Eh? Los chicos del barrio. ¿Qué es eso? Los chicos del barrio. ¿Cuál es? Voy con otro, cuéntame vueltas, Juliá. ¿Alguna novela famosa? ¿Qué pasa? ¿Lean los 98? ¡No! ¿Qué más, Juliá? ¿Sodero de mi vida? ¡Dadi Brieva! ¿Viste la canción? La elegí yo, Juliá. ¡Lo que cobra por Zahid! Es un genio, es un genio. Bien, voy con Cindy, cordobés. No, 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 no.